de los Estados Unidos y a esta hora nos acompaña Calvin Dark, es analista político y cofundador de RCE Communications. Bienvenido a la tarde de NTN24, es un gusto que pueda acompañarnos. Saludos. Le hizo daño el presidente Donald Trump a la democracia de los Estados Unidos cuando de alguna manera, según queda en evidencia por esta conversación telefónica que revela The Washington Post, trata de buscar por una vía que tampoco la dice allí claramente, pero dice, necesito buscar tantos votos que sería uno más de lo que sacamos. Es decir, tratando de decirle a este funcionario del estado de Georgia que él ganó las elecciones cuando de alguna manera se dispone el sistema electoral de los Estados Unidos a certificar que el ganador fue realmente Joe Biden, incluso en ese estado de Georgia. Sí, él está haciendo mucho daño a la confianza que nosotros tenemos en nuestro sistema, pero la cosa más importante es que lo que él está diciendo, lo que él dijo en la llamada de ayer y lo que él va a decir esta noche en su discurso en Georgia, no va a cambiar el hecho de que él perdió la elección en noviembre, hace dos meses. Pero lo que él está haciendo es que él tiene muchos, muchos seguidores y que ellos no confían en nuestro sistema y no tiene sentido porque en el estado de Georgia todos los oficiales que mandan las elecciones son republicanos, son gente que votaron por Trump. Entonces, lo que él está tratando de hacer, está diciendo es mentira, pero también es para confundir a la gente que no confía en nuestro sistema. Ahora, se nota ahí claramente cómo el funcionario le responde al presidente Donald Trump, él trata de llevarlo por un camino, le dice, revisaron, sí, modificaron algo al interior de las máquinas y él responde, no, ¿estás seguro? Y él dice, no. Incluso el discurso del presidente Donald Trump, de su equipo de campaña, de sus asesores y abogados, es que no hubo intereses de las personas que estuvieron allí revisando el proceso electoral, no solo en Georgia, sino en varios estados, en que se encontrara algo irregular. El presidente Donald Trump ha insistido en que quiere revisar esto, pero con personas que quieran encontrar realmente algo, detectar que realmente hicieron fraude en esa elección pasada. Sí, y lo que no tiene sentido es el voto del estado de Georgia, por ejemplo, ya está certificado. Y lo que yo tengo miedo de que es lo que va a pasar en el futuro si hay un oficial del mismo partido del presidente que no da la llamada, la grabación de la llamada a los medios, que haga lo que dice el presidente. Eso es, yo tengo miedo de eso. Pero en realidad, todo eso que Trump y los otros congresistas que están apoyando a su deseo que no existe su derrota, no importa. Porque ellos dicen fraude, pero no dan ni un solo ejemplo de fraude, ni una cosa para debatir el 6 de enero cuando el Congreso confirme la elección de Joe Biden. Pero Trump está enfocado en sí mismo y no en el bien del país. Si me equivoco, me corrige, porque usted además es un experto en temas de alguna manera electoral y está ahí en la zona. Tengo entendido que en 30 años no había ganado un demócrata en este estado, el estado de Georgia. Y si es así, ¿cómo explica usted que Biden finalmente le gane a un republicano como Donald Trump, que se mostró nacionalista, que se mostró conservador? Lo que ha pasado en Georgia es la misma cosa que ha pasado en mi estado, por ejemplo, en North Carolina, donde nací. Hay siempre votos demócratas de la gente negra, pero ellos en el pasado no votaban como los blancos y los republicanos. Pero había un esfuerzo fantástico para motivar a la gente, los jóvenes, los negros, los latinos, de votar en el estado de Georgia en todos los estados del sur. Y nosotros estamos viendo que todo está cambiando, que aún los estados que son rojos, que son bastiones republicanos, no son siempre así. Y si la gente del estado votan, no es como Trump dijo que ganó por miles y miles de votos porque Georgia es un estado rojo. Es mentira y nosotros estamos viendo que eso va cambiando. Y esperemos que vamos a verlo en el futuro. Bien. Ahora, lo cierto es que siguen las tensiones políticas en los Estados Unidos a raíces de la llegada de Donald Trump al poder. Por supuesto, un empresario que no era político, pero que hizo política y que de alguna manera logró sacar más de 70 millones de votos en la última elección. Ahora, están pasando cosas como esta. Quiero que veamos el siguiente material, que escuche lo que se dice y luego sigo con usted. Entonces, vándalos han atacado la casa en Kentucky del líder de la mayoría republicana en el Senado de los Estados Unidos. Hablamos de Mitch McConnell. También vandalizaron la casa en San Francisco de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que es una demócrata, en medio, por supuesto, de las tensiones del Congreso con el presidente Donald Trump. El vandalismo y la política del miedo no tienen cabida en nuestra sociedad. Mi esposa y yo nunca nos hemos sentido intimidados por este manual tóxico. Solo esperamos que nuestros vecinos de Louisville no se sientan demasiado incómodos con esta rabieta radical. Hay incómodos, molestos de ambos bandos, señor Dark. Sí, porque mi país está cambiando y yo creo que es algo muy bueno. Y es por eso que esta elección de segunda vuelta en Georgia es muy importante, porque va a decidir el control del Senado de Mitch McConnell o de Chuck Schumer. Pero también en la Cámara, nosotros sabemos que Nancy Pelosi, ella tiene 80 años, ella no va a ser el presidente de la Cámara muchos, muchos años. Entonces, nosotros estamos esperando un cambio de liderazgo y estamos viendo este proceso en los dos partidos. Sobre esa elección de mañana, se eligen dos senadores que de alguna manera podrían definir también el control y el futuro político de la Cámara Alta del Senado de los Estados Unidos. Ahora mismo están dos republicanos y le quería preguntar, esa elección que se vio en los comicios presidenciales, hablo de la votación que se dio, que se dio a favor mayormente de el demócrata Joe Biden o la propuesta demócrata, ¿podría reflejarse, verse reflejada mañana? Es decir, que aumente la votación porque ya hubo esta segunda vuelta. Además, como no se dio una definición en primera vuelta, se está dando esta segunda vuelta. ¿Ya como presidente electo Joe Biden sirve como motor de arrastre para que los demócratas ganen ese estado también en cuanto a los senadores? Yo no sé exactamente si lo que Biden, su presencia, va a cambiar realmente el voto. Espero que eso va a motivar a los demócratas que voten. Yo creo que más en esta elección, la gente de Georgia, de los dos lados, republicanos y demócratas, entienden que el programa del Biden, si te gusta o no, va a depender de quién controla el Senado. Y si ellos en Georgia quieren el programa de Biden, para que él avance su programa, él necesita dos votos demócratas de los senadores en esta elección. Y la misma cosa para los republicanos, si ellos quieren que Mitch McConnell quede como líder del Senado. Entonces, es por eso que esta elección es muy importante, pero no es como las elecciones del pasado, donde ellos están estudiando los candidatos de sus programas, de lo que dicen. Es solamente los demócratas y republicanos que vienen a votar, porque eso va a decidir el control en el Senado y el programa de Joe Biden en su primer mandato. Precisamente, señor Dark, a escuchar un pronunciamiento que hace a esta hora el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, y vuelvo con usted. El pronunciamiento a esta hora. El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, está pidiendo el voto precisamente por los postulados demócratas en Georgia al Senado. Lo que usted decía, señor Dark, que sigue con nosotros, Calvin Dark, sabe, el partido demócrata, sabe el presidente electo Joe Biden que requiere de agilidad para desarrollar su administración en el Congreso de los Estados Unidos y que si se mantiene la correlación de fuerzas como está ahora mismo, con ventaja, con mayoría republicana, va a ser muy difícil hacer o desarrollar ese proyecto político. Lo estaba diciendo ahora mismo. Dice, no les voy a pedir lealtad para mí. De alguna manera, hay un discurso político ahí, señor Dark, de Joe Biden. Le voy a pedir a ustedes que sean leales con Georgia y ha criticado la lealtad de los dos senadores que ahora tiene Georgia, que son republicanos, hace el partido republicano y hace el presidente Donald Trump. ha pedido ese voto para los postulados demócratas, señor Dark. Sí, y yo creo que el mensaje más fuerte en esta elección y es un poco lo que dijo el presidente electo Biden, pero también los otros como vicepresidenta electa Kamala Harris y los otros, que el mensaje en esta elección es que la gente en Georgia, si ellos están preguntando por qué no tienen un cheque de ayuda económica en esta pandemia, es la culpa de Mitch McConnell. ¿Por qué yo no tengo trabajo? ¿Por qué yo no tengo protección de salud en esta pandemia? Es la culpa de Mitch McConnell que no permite avanzar esas propuestas demócratas ni republicanas en el Senado. Y yo creo que para esta elección este mensaje es lo más fuerte porque normalmente la gente no entiende exactamente el impacto de dos senadores sobre 100 como la diferencia que él hace, pero en esta elección ellos se dan cuenta de eso y el vicepresidente Biden está aprovechándose de esta situación para recordarles, es por eso que ellos necesitan votar. Bien, vamos a agradecer a Kelvin Dark, ese analista político, por compartir con nosotros estos minutos aquí en la tarde de NTN24. Fue un gusto, será hasta la próxima. Gracias.